y se anduvo soleando y tardándose porque recogiendo basura y hablo con julia ay mire rápido razón aquella de esto se lo hacen daño no me lo que sé, jamás se perdí a vivir sin ti, lo peor es que nunca me comprendí, que si, que se lo hace todo y lo perdí wow gran cosa perdida ay piense que eso siempre hacemos eso va porque incluso cuando barremos hay veces la hate y no se con quien solo hay otros recogiendo la basura y los temas barriendo y hoy es que nadie es que ese día andaban queriendo desesperadas por querer si porque no van a batir porque para trabajar ese pedacito nos vamos a ir a cambiar o querían irse a cambiar y también que estaban haciendo batallas y se molestaron se incomodaron solo porque la camila la wendy la jennifer hasta diciendo a la jennifer ya va a decir la gente que que dije yo que choco me cae mal no, no, la camila parece que dijo mire gente como es choco que le viene yo y le dije mire caminar aquí estamos en el trabajo le dije yo yo no me ando estaba con él yo no me ando estaba con él me ando estaba con él yo no me ando estaba con él yo no me ando estaba con él yo no me ando estaba con él andabas con la joven todavía con el en vivo así yo estabas ahí mi parte no me ando había choco espérenme me decía espérenme solo voy a atimar terminar la última batalla no hombre ya estabas siendo chico deja control ese hija pero sabes que si choco hubiera sido así de un solo hubieras perdido más de lo que ganas hasta de ella choco no choco choco es que no es una de trito no es una de trito es que este no es trito va no la agarran en serio por eso yo también lo siento porque la otra vez que estuvimos allá comiendo fucuza que la Wendy y la Carmen estaban haciendo ticto y usted grabando y ella ahí con ticto y yo le dije apagé los bichos porque toda la gente a donde fue es que estaba grabando la camila que estaba a brava pasó ahí y llegamos pero ella y yo no hay ningún problema porque está bien pero a veces ya que me acuerdo usted está salvando porque vino tía anita para pasar una buena acabada pero de respeto para hacer lo que da mal a uno solo dios sabe lo que ha hecho y usted le va a permitir porque es hora de trabajo y estaba pero estamos allá comiendo y a veces tal vez uno se quede distraer pero no están y lo mejor que sale por la torre pues los demás están reunidos comiendo es para tal vez tratar de convivir yo lo único que hago para nosotros comiendo viendo vídeos y más los gritos que hacen vaya entonces entonces catherine aquí dice la mayoría que la ese día de la de la de la limpieza del callejón la que se vio mal porque primero que anduviste huevo ya no ponen hablando con julio dice dice la que la que ella que recogió una basura y se ponía a hablar con julio lo que te quieren decir aquí que prácticamente era tan grave lo que te quieren decir lo que te quieren decir que es tanto era tan poco lo que estaban haciendo para el montón que andaban de le no bueno para ella es vaya entonces lo que lo que quiere lo que yo veo aquí es que era tampoco el trabajo para tantas las que hacían porque era fue el rato después que yo me fui que me tuve que ir y que era nomás para que estuviera entretenido de que prácticamente ellos iban barriendo y ellos son así acá de que no van a ensuciarse las manos en recoger las cosas cuando ya venían ustedes haciéndolo o sea como que dice ya tenemos nosotros lo que vamos a hacer que barrera ahora te toca voy a recoger pero así así el según el comportamiento que estoy escuchando es ese ok dale acá nosotros nos sentamos aquí te toca a vos porque es que el razonamiento tiene que ser como dijo ella terminemos todos juntos para irnos todos juntos el razonamiento normal o nos vamos a sentar nunca se sentaron ni nada pero el problema es que ya faltaban como 2 o 3 porque no estaba muy sucio mira como en la montaña de hojama ajá vaya entonces cabal como dice y lo está mal porque que le costaba recogerlo rapidito meterla en la bolsa vámonos no está bueno pero hasta dijo que se nava reclamando y te distira la la no hay no no mire está tan velo de la de la que tiró la pala tal vez no no sé porque yo fui y te pregunte solo una bolsa anda te pregunte va ay yo todavía parece que la soltó y fue a hacer la otra bolsa que yo le dije no ve ya no es necesario porque ya no lo supo y yo me dejaste la pala que dice que quiera le hiciste solo puro chambre dijo así mire nosotros estábamos reunidas casi ay chate pero el julio está bueno por metido porque él no lo habían dejado ahí él está bueno que haya recogido la basura no pero no recuerdo quién le dijo si tiene malo que haya recogido la basura y como gran trabajo gran castigo que recoger la basura wow si ya está con pala ajá hasta con pala ajá vaya no es la gran cosa imagínate como lo hacen de un poquito de basura como hacen ay no dios mire el punto no es ese también debe asolearse o no es nada el punto no es ese el punto es que el trabajo que uno sienta que es responsable en cualquier momento o sea andamos trabajando hay momentos para hablar para trabajar o sea para todo el tiempo ya habíamos terminado ya habíamos terminado ya habíamos terminado lo de ustedes está diciendo ella de que lo de ustedes era terminar todos hija todo ya estamos terminando si vos te portas así como estas diciendo es como las cosas no funcionan porque vos solo te... ah ok ya hice lo mío que hagan lo demás lo demás... no es así pero qué tal y cierto porque si la vio nomás usted y el grupito seguramente está bueno te felicito así tienes que ser siempre viste cuando la manden a trabajar a trabajar y así también tenés que encargarte que todas hagan lo mismo que vos que te valga que se enojen hija si vos querés si vos querés ser alguien que enseñe que la normal es que es que aquí no tiene que importarte que se enojen no te tiene que importar si vos sabes que le estás haciendo lo correcto seguía haciendo lo correcto aunque se enojen porque la verdad que que se enojan por eso porque están acostumbradas nomás a huevonear entonces obviamente si las sacas de esa zona de confort se van a molestar y se acostumbran así en su momento ya les va a pasar factura y vos vas a salir bien con tu trabajo exacto y la verdad y ahora ahora yo si no hubieran mandado a costos vos no hubieras ordenado si no hubiera mandado a costos vos no hubiera ordenado y cuando yo era mexicana sabía yo que estaba haciendo me james me james me james me james me james me james quien dijo? la mexicana porque siempre que hacen algo vos también a cerdas le dijo el teatro como de exaltándose por eso es que cada uno toma su responsabilidad y yo un mes temprano le dije a mi mexicano porque yo ni siquiera sabía como había pasado eso y yo yo y yo y yo y yo y yo y yo y la negra o y la líder de la revolución de todas las bichas y yo y yo y la hila y ese tipo de comportamiento wendy ese tipo de comportamiento es lo que te hace de que ahorita sea catalogada como la oveja negra de todas las nuevas de mayor ahorita la rebelde espero de que bueno primero a catering espero que no te afecte la amistad es que no te podría decir si es malo o bueno lo que he hecho pero en realidad yo te he visto de que con quien te lleva bien 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 para todo es con la wendy pero si vos no sabes controlar esa amistad de la web y también te puede arruinar te puede perder y te puede te puede prácticamente no yo yo pero estoy diciendo lo que hemos visto siempre caes caes en eso y mi cuenta te das